Por ello, proponemos que el ayuntamiento, una vez se aclare a nivel de Euskadi el modelo de gestión de los comedores, adopte un posicionamiento mucho más rotundo para promover, tanto en el Consejo Escolar como en otros espacios, un enfoque en el que todos los comedores escolares de las escuelas públicas de Bilbao adopten criterios de compra y producción ecológica, saludable y de cercanía. Sería una apuesta municipal no solo innovadora, sino también ética y socialmente justa. En ese sentido, los datos ofrecidos por la Encuesta Nacional de Salud, por la UPV y también por la Osaquidecha nos muestran porcentajes de obesidad elevados y en tendencia alcista. En consecuencia, el incremento de enfermedades relacionadas con la mala alimentación es una realidad que el sector de la salud lleva años denunciando. Además, en este contexto, la etapa infantil es vital para prevenir muchas de estas dolencias. No es suficiente con lo poco que hace este ayuntamiento. Por ello, es fundamental una apuesta clara a favor de una alimentación, como he dicho antes, ecológica, saludable y de cercanía. Además de apostar, como proponemos en el segundo punto de nuestra moción, por un programa de educación alimentaria que enseñe y promueva entre el alumnado de la escuela pública unos hábitos saludables de alimentación. Así, este programa debería alfabetizar, nutricionalmente hablando, evidentemente, para así lograr poner coto a ciertas enfermedades cardiovasculares, tumorales o endocrinas. Además, ya en su entender, no es un punto anecdótico el hecho de que sea este ayuntamiento como institución pública el encargado de dar este tipo de formación. Con ello, estaríamos evitando las siempre interesadas injerencias de la industria alimenticia. Es una certeza el hecho de que las empresas privadas quieren meterse en el sector educativo. Ya lo hacen en la universidad con las cátedras subvencionadas o también en algunas escuelas con los cursos de educación financiera promovidos por los propios bancos. Ya lo saben, nosotras no creemos que sea adecuado que el sector privado vele por nuestra salud pública.